El maíz Ajá, 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 ajá Sí, el maíz El maíz El maíz Ajá, ajá, ajá Un saludo para las mujeres maiceras Que le encanta su maíz Agárrate de esta mazorca Mamá Que está bien ahí Mamá Que está bien ahí Está bien ahí Está bien ahí Si tú me lo pelas yo te voy a pagar Bien, bien, bien El maíz El maíz Si tú me lo pelas yo te voy a pagar Bien, bien, bien El maíz Pélamelo, pélamelo El maíz Pélamelo, pélamelo Pélalo, pélalo Te lo voy a agradecer Pélalo, pélalo Pélalo, 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 pél Si tu me lo pelas yo te voy a pagar bien, bien, bien el maíz El maíz Si tu me lo pelas yo te voy a pagar bien, bien, bien el maíz El maíz Pélalo, pélalo, te lo voy a agradecer Pélalo, pélalo, pero no me lo vayamos Pélalo, 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 pélalo Oye, oye maíz Este es el flow, este es el flow Oye mi nuevo nombre, el Maiz Joel Ya no me diga la compraventa humana, ni el profesor de los emboseros, ni Mayor Sachi Ahora dime, el Maiz Joel El Maiz Joel, el Maiz Joel, el Maiz Joel, el Maiz Joel Niko, Rudy Castillo, oye, la Corporación Musical Tócala Niko, tócala Sentimiento, Niko, sentimiento Jai Joel El Maiz Joel, el Maiz Joel, el Maiz Joel El Maiz Joel, el Maiz Joel, el Maiz Joel, el Maiz Joel ¡Ya! Pélalo. Pélalo. Tony Producio. Pélalo. Estos son los tigueres que son. Rama El Flow. Nitrógeno. Pollo Dizan. Pillo Light.